Señoras y señores, público y general, acta de buen aprobo, siendo las 10 y 10 horas del día 16 de marzo de 2016, en los ambientes del Salón de Actos de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, ubicado en Plaza de Arnos número 112-114 en Ibrimagas, el Comité Especial en Pleno acordaba lo siguiente, otorgar la buena pro de la adjudicación de menor plantilla número 001-2016-MPAA-CE derivada de la licitación pública número 004-2015 Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, para la contratación de la institución de la obra de mejoramiento y rehabilitación de la carretera de Ibrimagas-Bunichis, con código SNIP-2013-61, al costor Consorcio Vigal Loreto, integrados por las empresas Corporación Mayo SAC, con RUG-2053-15-05787, y construcciones y promociones para la sociedad anónima sucursal del Perú con RUG-2055-79-82-97, por el monto de 54.115.921.78. se le invita al costor del Consorcio Vigal Loreto a presionarse en la mesa para firmar el acta correspondiente. el consorcio Vigal Loreto a presionarse en la mesa para firmar el acta correspondiente. el consorcio Vigal Loreto a presionarse en la mesa para firmar el acta correspondiente. Acá, adelante la prensa, por favor. Acá, acá, muy bien. Bueno, como siempre hacemos en todos los siglos que llevamos, tratamos de cumplir con todas las formalidades. Bueno, quizá la población de Yuripal quisiera saber cuál es la experiencia que tiene el consorcio de la empresa de hacer ejecutar obras en otros lugares del país. Bueno, voy a entrar a la página web de nuestra empresa y voy a encontrar una serie de obras que hemos hecho en carretera. Entonces, creo que la experiencia nos vamos a trasladar aquí a Yuripal para hacer. ¿Actualmente están ejecutando obras en algún lugar? Estamos encontrando obras en Chari, en Olica, en el Rancho Panao, la carretera que hemos ganado recién. En Sigua, que tenemos también otra carretera, tenemos mantenimiento de carreteras. Hay una serie de proyectos, en Lima también hemos acabado, en Puente Villana, que es una obra emblemática en el sur de Lima. ¿Cuál es el segundo paso de hoy? El segundo paso ahorita es firma de contrato, que es de acuerdo a los 148 reglamentos. Tenemos que reclamar todas las documentaciones para la firma de contrato, que es muy pronto. La empresa se va a tener que instalar acá en Yuripal. Sí, una vez más para la población de Muniches, ingeniero, ¿cuándo se elige esta obra? Acá será 30 días, porque hay que cumplir con los plazos. No hay que cumplir con los plazos. No hay que cumplir con los plazos. Gracias por ver el video.